Bueno, yo creo que lo más importante es recalcar que la situación de violación permanece, que teníamos razón cuando denunciábamos la utilización ilegal inclusive de mecanismos de instrumentos del Estado para hacer seguimiento y desclasificar y descalificar a la oposición y más que pedir es exigir de la Unión Europea y del Parlamento Europeo al gobierno colombiano el respeto por los derechos de la oposición, por los derechos humanos y unas condiciones de comercio libre. En abril no se conocía la fosa de la Macarena, se conoció hace un mes. Hemos venido a ratificar no solamente la existencia de estas sino de muchas otras más que dan cuenta de lo que ha sido ocho años de una persecución y de un asesinato sistemático de campesinos, de campesinas y de opositores. Pero aspiramos que con todas estas revelaciones las circunstancias cambien en el país. Gracias. 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 Gracias.